Ya me voy No importa que vayan lejos y que tenga que vagar Si la suerte me abandona yo me la voy a rifar Si acaso me ven llorando No digan que soy collón Yo mi patria la respeto la llevo en el corazón El río bravo me lo paso aunque tenga que flotar El dólar ya vale mucho y lo tengo que ganar Si la suerte me protege yo me vuelvo a regresar Una linda morenita es la que me va a esperar Mi virgen de Guadalupe La reina del Tepeyá No te olvides de mi nombre cuando ande yo por allá Mi virgen de Guadalupe